Pues aprovechando que la casa está más sola, está desocupada ya que nos trasteamos la mayoría de cosas para la nueva casa Vamos a aprovechar y vamos a buscar cosas que nunca hayamos utilizado Cosas que el anterior dueño de esta casa haya dejado, cosas misteriosas Oh por Dios, ¿qué hace ese maldito oso acá? Oh por Dios Lo que acabo de encontrar, un celular y es el celular que tenía Parse cuando estaba viviendo en Argentina A Parse le encantaba coleccionar épicos recuerdos de sus batallas con sus peores enemigos y esos recuerdos eran Sus cabezas Así que no se van a hacer pis en sus pañales y alístense Hola parceritos y parceritas sean bienvenidos a un nuevo video en este canal Así es, estoy en la anterior casa En la casa donde vivíamos con todo el team de parcerico antes Pero es que todo esto tiene una explicación A Parse se le pegó el bicho Y a bicho me refiero al coronavirus, el COVID-19, el SARS-CoV-2, el COVID arriba abajo WXXXY Ya parece combo de dragomolzeta, pero es que hasta ahora hay un delta, un COVID delta, esa cosa muta de por Dios Bueno, continuando A Parse le dio COVID Pero gracias al poder de papá Dios, de Jesús de Jerusalén, como diría Parse Él se encuentra muy bien y todos nosotros también El COVID pues solo le dio a Parse y a Tatis Y eso causó que todos nos separáramos Porque Parse nos dijo Lárguense de acá que tengo COVID Déjenme solo con Tatis Que tenemos casa sola Suculento, ahora ellos dos están allá en esa casa solitos Así, dándose besitos Y no tienen a nadie que los esté molestando Tengo celos de esto Porque a mí me mandó Me dejó solo en esta casa Me dijo, lárgate Vete solo Ah, 19, yo estoy acá contigo Y yo también estoy acá contigo ¡Malditos! Ustedes también dieron negativo en la prueba de COVID Y por algo Parse los mandó para acá ¡Yo estoy súper sano! ¡Ah, sí! Y yo estoy más que bien Así que no vas a poder hacer lo que sospechamos que ibas a hacer Tus fiestas y volver a esta casa un antro La bendición, ya tenía tres fiestas planeadas para este fin de semana ¿Qué? ¡Nada, qué! ¡Iba a hacer tres eucaristías este fin de semana! Mmm, ya veo Pero ahora sí, cuéntanos de qué va a tratar este increíble video Pues aprovechando que la casa está más sola Está desocupada ya que nos trasteamos la mayoría de cosas para la nueva casa Vamos a aprovechar y vamos a buscar cosas que nunca hayamos utilizado Cosas que el anterior dueño de esta casa haya dejado Cosas misteriosas Ya que nos gusta el misterio ¿Por qué no investigar en la casa donde un día estuvimos? Mmm, interesante Me gusta Me encanta Así que... ¿Están listos para esta nueva aventura? ¡Sí! ¿Estás listo, Leo? ¡Sí! ¿Están listos ustedes, parceritos y parceritas? ¡No los escucho! ¿Están listos? Bueno, está más duro Así es Así que, parceritos y parceritas Si eres nuevo o nueva y quieres pertenecer a esta hermosa familia Lo único que tienes que hacer es activar la campanita y suscribirte Además de un gran like ¿Qué hacemos con esta gran aventura, parcer? Si estás viendo esto, puedes colocar en tu habitación de arriba o abajo Sé que hay aceites extraños allá arriba ¡El picho! Ah, vamos a subir Entonces, vamos Llegué en mi cara a la habitación, parcer ¡No, desgraciado! ¡Venme acá! Te estoy viendo No, parcer Sé que estás viendo este video con Tatis Mientras te besas con ella ¿No se supone que a ese maldito oso Se lo habían llevado lejos de aquí para quemarlo? O bueno, eso fue lo que dijo ese cura Sí, esto me está pareciendo extraño Ya no me gustó la idea de seguir estando acá Chicos, perdón la demora Ya no tengo el mismo físico para subir estas escaleras Por algo, me gusta la casa del otro lado Porque no tengo que subir escaleras Bueno, más bien cállate y mira Oh, por Dios ¿Qué hace ese maldito oso acá? No sé, eso mismo nos estamos preguntando nosotros Y estamos viendo lo mismo que tú No se supone que lo habían quemado o que lo habían mandado al chorizo Pero un momento Este oso no tiene la pata colgando El que tenía parce acá le colgaba la pata Estaba a punto de desprenderse y este no ¿En qué momento le pusieron la pata o se la cosieron? Debe ser un oso nuevo Entonces no nos armemos más drama Y más bien sigamos explorando Es un oso nuevo ¡Correcto! Mejor ir viendo por esta zona En la mesa ¿Por qué parce dejó a Brauli partido a la mitad Tocándose las nalgas él mismo? Eso es turbio, parce Eres un enfermo Creo que parce es un enigma dentro de otro enigma Que nadie va a terminar de entender Como por ejemplo ¿Qué hace un colchón? ¿O por qué compro una taza así de fea? Ahora tengo otra mejor ¿Por qué tiene un nudo de aquí? ¡Era ese bastardo ese! ¡No! Es el tesoro sagrado de parce En caso de que nos vayamos a la ruina Ahí se dirían Este es nuestro colchoncito de ahorro Busquemos qué más hay ¿Eh? Papeles Este dice No dice nada No dice absolutamente nada, niño No te preocupes No solo son papeles y más papeles Parce, dejó todos los muñecos que yo le regalé Dejó a Woody Al dragón A Bellito No sé quién es este Y este es Bills Será por algo, ¿no? No sé Hay una pequeña diferencia entre los dos No, amigo ¿Qué? Este es Parce Dígame que este es Parce Parece una morcilla Es un muñuelo, el muchacho ¿Pero qué números detrás? Ok, guardalo Puede ser una pista para cualquier otra cosa O puede ser un número de teléfono O puede ser una localización Esto me lo guardo ¡Qué asco! No es asqueroso Tengo boxers con bolsillos adentro Vamos por este lado Tenemos a Duque Tenemos a un macaco Y al ser de comegalletas Y a Pulpito Mi amor, te extrañé Tenemos Oh por Dios Lo que acabo de encontrar Un celular Y es el celular Que tenía Parce Cuando estaba viviendo en Argentina ¡Exacto! Y mira Tiene notificaciones Pero solo tiene el 1% de batería Y acá dice Messenger Parcerico YouTube ¡Hagamos algo! Si este video Llega a 8000 likes En el próximo video Voy a mostrar todo Lo que hay en este celular No importa lo que sea Chats Con algunos No sé Compañeros anteriores Unas exnovias O incluso Otros youtubers ¡Exacto! Puede que aquí saquemos mucha información Ese lo guardo Yo Miremos que más hay 19 Mira que Yo descubrí algo también ¿Qué descubriste? ¿Qué es eso? No lo sé Pero Es todo viscoso Niño Estos Son para el dolor de garganta Son aceites Que ayudan a aliviar la congestión Y el malestar Así que esto No lo dejemos Y vamos A otro lado A buscar ¿Te parece? Venga para acá Vamos allá Hay más cosas que buscar Recuerden que Parse Nunca nos dejó revisar Su closet Presten muchísima atención No van a gritar Ni se van a asustar Porque van a ver Una grandiosa colección A Parse le encantaba coleccionar Épicos recuerdos De sus batallas Con Sus peores enemigos Y de sus recuerdos Y de sus recuerdos serán Sus cabezas ¿Las cabezas? ¿De sus enemigos? Dios Qué Qué asco Exactamente Como lo escuchaste 19 Sus ¿Y en dónde guarda Las cabezas? Pues ¿Dónde más Las va a guardar? En el El armario De la mano ¿En este? No ¿Dónde está recostado? ¡Yo! Así que No se van a hacer pis En sus pañales Ay, no, no, no Está El Grinch Baby John El hermano De Slenderman Pa Payaso Noel Y No Parse Él no ¿Por qué a él? Él nos ayudó a escapar Del colegio Cuando nos topamos Con Pandura Sí Pero creo que Le debía dinero Ok Todo está Asquerosamente Explicado Y Que hay acá Ok Ahí están Tus disfraces Ah Mis disfraces Mis amados disfraces Que Parse no me permito usar Todo el tiempo Sí Y también Los disfraces De esas cabezas ¿Por qué Los guardo juntos? Es horrible Eso Ok Pero no te preocupes Parse los mandó A la tintorería A lavar Porque no le gustaba Que estuvieran llenos De sandía Espera Si acá están Las cabezas Acá están Los disfraces Entonces ¿Dónde están Los cuerpos? Ay niño Hay cosas En esta vida Que es mejor Que no preguntes Pero Para cada pregunta Hay una respuesta Así que Mira Lentamente Chicos Ok Está la cabeza De Ronald McDonald Ahí No creo Porque las cabezas Van a ese lado Pero ¿Recuerdas Que Parse Tuvo un problema Con Ronald Por el amor De Tatis? Si lo recuerdo Muy bien Pero No creo Que haya una cabeza Aunque Vamos A sacarlo Si hay algo Ahí Salimos corriendo La una A las dos Ok No hay nada Espera Hay dos Una bolsa negra Una bolsa Ok ¿Qué tal Este ahí Es pichado? Ay Puede que El cuerpo Este ahí Todo Para que Pueda caber Como Carne molida Huele a Hierro Como Metal oxidado ¿Cómo así Que a metal? La sangre Tiene hierro Ok Ten mucho Cuidado Diecinueve No sea Que nos encontremos Con algo Más desagradable Se siente Como cuero Como algo Compacto Ay nada Como si lo estuviera Agarrando de la oreja Una mochila ¿Ah? ¿Una mochila? ¿En serio? Chicos Encontré Algo ¿Por qué lo dices Tan emocionada? ¡No! ¡Shh! Vamos a calmarnos Nos vamos a ir Lejos de acá No le vamos a decir Nada a nadie Nos vamos a desaparecer De la vida del parce Ok Pero eso no es tan sencillo Porque Él sabe que nosotros Estamos acá Así que más bien Ordenemos todo Como si No hubiéramos encontrado Nada Y después Sí ¡Dubai! ¡Dubai! ¡Sí! ¡Sí! Toma Mete eso Ok Ok muchachos Somos asquerosamente ricos Vámonos ¡Sí! ¡No! ¡Suscríbete al canal!